¡Suscríbete! 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 ¡Cuidadín con el huevín! ¡Ahí está de mano más! ¡Van siete veces que prueba ahí! ¡Siete veces y la siete se ha caído! ¡No hay manera! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Niño no! ¡Niño no! ¡Niño no la tapea! ¡Ahí va! ¡Ahí el faldón! ¡Ahí el faldón del adobe! ¿Dónde va ahora? ¡Están aquí el vanillado! ¡Momia! ¡No la garduña! ¡Voy a balas ahora! ¿Qué? ¡Momia! ¿Qué? ¡Momia! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué, adobe? ¿Tú qué? Yo ya subí a cero antes Muy buena, vaya saltón que pegaste ahí Suéltala No, yo quiero mojarme Mira, ponte ahí de pie, para que se vea Súlete ahí Vaya espíritu que pone Vamos Ya que pasa, tío Adobe, vaya pauta No, quieto, que soy yo aquí Dale desde ahí, dale desde ahí Aquí Dale desde ahí Dale desde ahí, venga a pie Ahí está, ¿cómo va a dar con la mota en la barriga? ¡Qué chulería! ¡Qué chulería! ¡Ay, qué chulería! ¡Ay, ay! Mira con el arbolín Mira con el arbolín Hostia Voy, voy ¡Me cago en el abuelo del picador! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué espíritu! ¡Me cago en Dios! ¡Feo! ¡Ey! ¡No te acuestes ahí! No, así no subes, ¿eh? ¡O la lengua! ¡O la lengua! ¡O la lengua! ¡Ahí está! ¡Ah, con Dios, kiloguanta ahora! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Quieto! ¡Agárrate ahí! ¡Agárrate ahí! ¡A dónde? ¡Nos quedáis atrás todos! ¡Viste como se vio el abuelo! ¡Esto viste desde atrás! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Me cago en Dios! ¡Adiós, monstruo! ¡Adiós, monstruo! ¡Y encima de la mía! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en la virgen! ¡Una nueva! ¡Una nueva! ¡Hostia de la palanca! ¡Hostia de la palanca! ¡Trae el vino! ¡Mira cómo está todo, eh! ¡Trae la bota! ¡Que hay que alimentarse! ¡Hostia! ¡Mira! ¿Han ido a la gasduña? ¡Hostia que entra! ¡Horra! ¡Gasduña! ¡Esto es de... ¡¿Dónde vas?! ¿Pero vas a poder para subir por la cascada? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? No, yo... Yo también lo vi. ¿Dónde vas? ¡Dale con él a la cabeza, aquel! ¡Pégale con él! ¡Pégale con él! ¡O vas a ir para casa! Luis, venga a hacerme una foto aquí. Aquí se sube porque hay que pegarle. Se sube porque estás alcoholizado. ¡Hay que pegarle! ¡Me cago en Dios! ¡Van siete montas que ven! ¡Ey! ¡Ya tienes mi trupo hoy! ¡Esto sabe lo que es esto! ¡Eso es mierda! ¡Me he volado ese antes! ¡Eh! ¡Más o más! Ibuprofeno... ¡Ibuprofeno! ¡Venga! Ibuprofeno... ¡Ahí está! ¡Es el hermano más allá arriba! ¡Mira! ¡Ya calentó! ¡Con Dios! ¿Te mancaste? ¡No! ¡Se te clavó ahí la rueda delante! ¡Me cago en Dios! ¡Te fuiste mucho para allí! ¡No te... No te... No te... Si no lo veo, no puedo dar. No hay que... No, pero... Eso que hay que hacer. ¿Eh? Ya está. No te mancaste, ¿no? No, no, no. Vale, pues ya está. ¡Nada! ¡No pasa nada! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡No pasa nada! ¡Vamos! 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 Y... ¡Vamos! 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 ¡No sube la bomba! que quería subir tambien a él ¡Adobe! ¡Aaah! ¿Ahora lo haces asi? ¡Ayayayayayayayayay! ¡No haces asi! ¡CAN MALO eres! ¡Que se te ha dejado que suba por ahi el! ¡Fuerte! ¡Vaya espíritu! anda acelerando, a ver si me moja arriba ¿Dónde vas? Que es para arriba. ¿Qué pasó ahí? Bajo la bota ahí, me cago incimplando. ¡Hala! ¡Tira! ¿Qué pasa? ¿Ahora tiene mierda de esa mierda? Pues salte de aquí, que estás medio borracho ya, me cago en Dios. Salte de ahí. Ahí va para allá. Ahí, 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 ya está, ya está. ¿Pinchaste? Te mojaste abajo. Se me partió la moto mucho, me cago en Dios. Me cago en Dios, te voy a bañar. Pero fue sin querer, me cago en Dios, Ismael. Sí, vale, vale. Fue sin querer, Ismael, hostia. No me lo vas a perdonar, cabrón. ¡Vale! ¿De dónde vas si vienes sin espíritu? Es mi segunda, ¿no? ¡Tercero! ¡Ay, espíritu! ¿Y ahora qué? No tienes sangre. ¿Cómo me habéis dejado? Nada para abajo. Mira cómo se ríen todos de ti. ¿Viste, viste? ¿Viste cómo se ríen? Ahora ríete tú, ahora. ¡Ay, ahora! ¡Ale, dale! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora no te ríes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora no te ríes! ¡El Salto del Buitre! ¡El Salto de la Garduña! Dale gas, dale gas, dale gas ahí, pero te pegás en algún lado. A para la rama de tío. Sí, hombre, sí. Tú que eres un torpe, con la bota ahí colgada, ¿qué vas a hacer? ¡Sí! ¡Ah, mira, la moto! ¡Muy abajo!